y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno amigos el día de hoy tenemos las medias oficiales de la américa y guadalajara así es medias oficiales las que van a tener para fifa 2019 yo soy de las primeras personas en saber las medias de más de la mitad de los equipos de la liga mx la verdad que estoy muy emocionado de poderles compartir información y bueno tal vez muchos se estarán preguntando pero cómo he conseguido toda esta información algunos han de pensar que esto es fake no amigos no es fake tengo pruebas de cómo conseguir las medias oficiales de algunos equipos de la liga mx para entrar en contexto amigos todo comenzó hace un poquito más de un año 15 días antes de que saliera fifa 2018 un chico que se dedica a todo esto de la serie de editar las medias de los jugadores de la liga mx pues me contactó vía twitter estuvimos platicando me mandó las medias de un equipo de la liga mx obviamente en ese entonces no la subí porque como que todavía no le tenía la confianza al chico y todavía pues realmente como que no creía que todo esto fuera cierto la verdad chicos es que sí sí fue cierto él me mandó las medias de un equipo de la liga mx cuando salió la versión final eran exactamente las mismas medias así es la verdad que me sorprendió muchísimo semana con semana me mandaba información de de qué jugadores pues obviamente se iban a estar mejorando recuerden que hay actualizaciones cada semana en fifa para los que no sabían pues las pueden encontrar todos los jueves así que bueno pues ya una vez con las actualizaciones hechas pues él me mandaba la información y ahora de los primeros en saber realmente qué media se van a tener los jugadores obviamente él por protección no puedo mostrar su nombre no puedo mostrar cara de él no puedo mostrar nada porque lo pueden dar de baja él trabaja como les digo para esports él es de los encargados de hacer las ediciones de las medias más adelante en unos días estaré haciendo un vídeo un vídeo perdón al respecto de cuál es todo el proceso para que un jugador se le asigne su media de cómo es que se le va subiendo también le este pues obviamente las estadísticas y todo esto la verdad es que es algo bastante complejo es algo bastante interesante y bueno pues para no hacer muy largo todo esto chicos de cómo conseguir las medias recientemente le mandé un mensaje por twitter porque por allí nos contactamos y le digo que onda brother pasan unas medias y me dice que ni siquiera lo salga bueno se lo están viendo pantalla me dice sabes que he estado platicando con otros colegas me han dicho que no estaría mal que compartieras las medias de algunos equipos entonces me pasó el contacto de algunos de algunos colaboradores de algunos creadores de esports que se dedican exclusivamente a editar las medias de la liga mx de equipos obviamente y bueno pues así es como ahorita tengo el acceso primero que nadie algunas mejoras algunas medias de los jugadores de la liga mx para fifa 19 de hecho me han estado mandando las medias completas desde titulares banca reservas y todo la verdad que va a estar bastante bastante interesante pues los vídeos que se van a venir en un futuro así que bueno pues porque decidí iniciar con el guadalajara y con el américa muy sencillo amigos por el simple hecho de que son dos contrastes de lo que va a pasar en fifa 19 con mejoras y desmejoras así que bueno pues vamos a comenzar con el rebaño obviamente todos sabemos que el guadalajara no tuvo un buen torneo bueno un par de torneos buenos el año pasado así es que se verá afectado edwin hernández que de una media de 72 se la van a bajar hasta 69 amigos increíblemente lo de edwin hernández va a perder tres puntos de media para fifa 19 como dato no se fijen mucho en las estadísticas ellos nada más me pueden pasar pues las plantillas con las medias me comentan que hay otras personas encargadas en hacer todo este tipo del diseño de las cartas y de poner las estadísticas con base a las a las estadísticas más específicas que yo les van mandando así que bueno otro jugador que también pierde media es la chófis lópez le van a bajar un puntito va a bajar a 70 de allí tenemos a saldívar que también amigos le van a bajar su media un puntito nada más realmente nada nada mal hay que decirlo se la pasó mucho tiempo lesionado entonces que le bajen un puntito por casi no jugar pues está bastante bien de hecho casi todos los jugadores bueno aparte de edwin hernández del guadalajara que se les va a bajar su media son de uno a dos a lo mucho puntos de media que se le van a estar bajando así que bueno también tenemos al conejito brisuela que de 75 baja a 74 de media la verdad que de hecho esta media en las últimas actualizaciones de 18 ya se veía venir y si de hecho la va a conservar para fifa 2019 pero chicos no todo es malo porque michael pérez se le van a subir cuatro puntos de media así es pasará de tener una carta de 68 a tener una de 72 su media pues se le va a subir considerablemente cuatro puntos es un contención interesante hay que decirlo aunque no inició la mejor manera el torneo con el guadalajara si no mal recuerdo lo expulsaron contra tijuana en la jornada 1 y bueno también otra buena noticia es que como todos saben a orbelín pineda se le había bajado su media a 74 en las últimas actualizaciones de jiva 18 pero me comentan que la va a conservar entonces está bastante bien que no se la bajen cuando la verdad se me hacía injusto que se la bajaran a 74 y uno que me sorprendió es alan pulido no sé por qué el depredador del área va a conservar su media si realmente no anotó muchos goles hay que decirlo y bueno pues pulido va a conservar su media para fifa 19 otros jugadores a destacar raúl gudiño tendrá una media de 67 por allí van ranking 68 macías va a tener una media de 64 el otro delantero centro jovencito como se llama hay otro delantero jovencito que pasa a tener una media de 65 ahorita se me fue su nombre una disculpa este pero bueno yo creo que son de los jugadores más destacados del guadalajara que podemos encontrar para fifa 19 y bueno estas son sus medias oficiales las vieron aquí primero en el canal de escorcia mx así que bueno ahora pasemos con las del américa donde se vienen muchas muchas sorpresas así que bueno comenzamos con Edson Álvarez que se ganó un lugar entre los peores jugadores del torneo del mundial pero que se no se va a ver reflejado para fifa 19 porque sino que va a ser compensado de 71 pasa a 73 de media la verdad esperemos que vaya bien a Edson Álvarez todavía es muy jovencito continuamos con Renato Ibarra que de 72 pasa a 74 le suben dos puntos de media en lo personal yo creo que 75 hubiera sido lo ideal para Renato Ibarra pero bueno una media de 74 no está nada mal por ejemplo Ibarwen va a conservar la media de 75 yo creo que de manera injusta si los cambiamos a estos dos no pasa nada yo creo que sería fantástico y también tenemos chicos una de las mejores mejoras por así decirlo de fifa 19 a mi parecer de la liga mx estamos hablando de cecilio domingo de cecilio dominguez perdón que en fifa 18 tenía una media de 69 en ultimate team en las actualizaciones se les fue subiendo su media y bueno va a tener una carta de 75 como medio izquierdo en fifa 19 un jugador que raramente creo yo también caso similar al de Renato Ibarra le van a bajar su media siento que injustamente va a tener 74 de media para fifa 2019 eso la verdad que está un poco extraño tomando en cuenta que a mi parecer fue de los mejores jugadores de la américa en el torneo fue fundamental para que entrara la liguilla al américa fue fundamental para que no se llevaran una goleada de escándalo contra santos en las semifinales pero bueno va a tener 77 de media marchesin en fifa 19 uno de los de los jugadores que va a tener una mejora también considerable es mateos uribe amigos míos de 73 carta plata pasa a tener una carta de 76 se convierte obviamente en carta oro para los que no entienden mucho esto de las cartas plata y oro bueno con jugadores con media de 74 a 65 son carta plata jugadores de 76 para arriba son carta oro jugadores de 64 para baja son para abajo perdón son cartas de bronce así que bueno pues uribe pasa de plata convertirse carta oro con una media de 76 la verdad va a ser un buen mediocampista para fifa 19 y bueno tenemos una mala noticia para nuestros amigos americanistas y es que uribe peralta va a tener una carta de 74 pasará de oro a plata la verdad que analizándolo pues nada extraño tomando en cuenta que el hermoso peralta pues no le fue nada 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 bien en los tornos que pasaron estuvo mucho tiempo sin anotar goles así que bueno ni modo uribe pasas a tener una media de 74 en fifa 19 caso igual el de paula aguilar que de 76 pasa a 74 a convertirse en carta de plata así que bueno de las desmejoras más considerables de la américa para fifa 2019 pues son las de estos dos también la de el francés que tenía una carta de 76 pasa a 73 su carta en ultimate team y bueno pues ni modo no son de las de las peores desmejoras que va a haber en el américa para fifa 19 y por último tenemos a guido rodríguez que pasa a convertirse también en carta oro con una media de 75 así es de 73 pasa a 75 creo que justa justa su nueva media para fifa 19 así que bueno amigos pues creo que estas son las medias más destacadas de chivas y de américa para fifa 2019 por allí en américa henry martin tendrá 71 vargas 65 de media bruno mal bruno valdez pasará a 73 de media creo que son de los jugadores más destacados luis reyes tendrá 60 72 perdón de media así que bueno pues creo que son los jugadores más destacados en cuanto a mejoras y desmejoras en fifa 19 por allí no menciona algunos porque van a conservar su media entonces no le vi mucho caso pues incluirlos en este vídeo así que bueno por favor suscríbanse al canal síganme en redes sociales las cuales van a encontrar en la descripción del vídeo activen su campanita para que cada que suba un vídeo les llegue su notificación y atentos al canal porque estaremos subiendo más medias de algunos equipos del norte así como también de otros equipos del centro del país así que bueno nos vemos hasta la próxima